El secretario de Gobierno, Leonardo Bómez Acevedo, se pronunció en las últimas horas anunciando que el gobierno local será estricto en el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad que deben acatar las empresas que lograron autorización para operar en la ciudad luego de presentar el plan de activación laboral. Vamos a estar muy vigilantes, acompañados de la Policía Nacional. Las diferentes empresas que han sido activadas van a ser visitadas para poder verificar en terreno si realmente se está cumpliendo con este protocolo que ha sido una iniciativa de los mismos empresarios y que el gobierno distrital tiene la competencia y la responsabilidad de verificar para poder así darle continuidad a los procesos laborales que se están activando. Indicó además el funcionario que en ningún caso se podrá prestar un servicio o activar una empresa hasta tanto no haya sido viabilizada por la Secretaría de Gobierno. Quien lo haga se expone a la multa del comparendo cuyo valor es cercano a los 936 mil pesos o incluso sanciones de tipo penal. Se exponen por supuesto a unos comparendos que se podrían presentar en el evento en que se verifique que no se está acatando lo dispuesto en el plan de acción y algunas situaciones que esperamos no se presenten que pueden transgredir incluso el ordenamiento penal. A la fecha son casi 300 las empresas que han sido autorizadas por la Secretaría de Gobierno las que entraron en funcionamiento. Esto significa que por lo menos 4.600 barranqueños regresaron a sus puestos de trabajo principalmente en los sectores de construcción, oficios barrios, restaurantes, manufactura, infraestructura vial, inmobiliario y de las firmas contratizas del sector energético. No se puede prestar un servicio o activar una empresa hasta tanto no haya sido viabilizada por la Secretaría de Gobierno. Esto es un trabajo responsable. Es un llamado que hacemos desde el gobierno distrital. El señor alcalde ha sido muy preciso a que podamos realmente acatar lo dispuesto por los decretos presidenciales y distritales para poder activar no solamente incluso algunos de los sectores que ya se han viabilizado, sino otros que ya se están estudiando. El trámite para la reactivación de empresas o de los distintos establecimientos de comercio que hay en el distrito es fácil y gratuito. Solo debe ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Barranca Bermeja www.barrancabermeja.com.co y dirigenciar el formulario respectivo.